Buenas tardes, buenas noches, buenos días, desde donde nos estén acompañando queridos amigos como siempre. Bueno, un nuevo viernes de encuentro. Yo muy feliz, llegada hace muy poquititos días de Nueva Barcelona, luego de haber hecho un recorrido por Tierra Santa, por la Tierra Prometida, un viaje siempre transformador, muy potente espiritualmente. Y bueno, muy contenta de poder retomar mis queridos programas de María Magdalena, la Bienamada, para poder compartir con ustedes siempre novedades, distinto tipo de propuestas. Y bueno, quiero contarles que hoy, siempre digo que todos los invitados son muy especiales. Hoy me acompaña una amiga peregrina, alguien a quien tuve la oportunidad de conocer recientemente en uno de los viajes, bueno, en uno de estos viajes que hemos dado en llamar Amor en Magdala. Y bueno, vieron cuando uno hace conexión con esas almas que evidentemente tenemos que reencontrarnos en la vida, ¿no? Porque yo soy de las personas que creen que las personas que tenemos una misma energía, que vibramos en una misma sintonía, cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos en persona, es como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Y hay personas que nos van acompañando en la vida, en un viaje, en el trabajo, que tienen así como esas personalidades alegres, positivas, sumamente energéticas, que siempre tienen una sonrisa. Bueno, y esto es lo que me pasó a mí al conocer y al descubrir a esta querida amiga en el viaje de Amor en Magdala, a quien voy a presentarles ahora, porque verdaderamente ella hace un trabajo increíble desde lo espiritual para poder acompañarnos, bueno, probablemente en la búsqueda de la felicidad, en tener un bienestar. Así que bueno, yo le voy a dar la bienvenida a mi querida amiga, colega, coach espiritual y emocional, que se llama Silvia Páez, ella es de Perú, así que Silvia, querida amiga, muy bienvenida, muy feliz de tenerte este viernes aquí conmigo. Ay, Marisa, imagínate yo, estoy muy muy contenta, y ahora me toca a mí contar un poquito lo que fue para mí conocerte, en realidad yo te había escuchado por Zoom, en conversaciones, siempre hablando del tema de María Magdalena, me jalaba mucho la pasión con la que compartía, tengo que reconocer, pero para mí como te conocí en persona, fue increíble, o sea, como yo te escribí ayer, ¿no? Y te decía, tienes una dulzura que transmites, que en realidad es más allá de lo que uno pueda ver, de lo que no, no es lo que dices, es de dónde lo dices, ¿no? Y eso para mí fue instantáneo, en realidad yo no sé qué cosa pasó, por eso que a veces nos abrazábamos y era como que no sé, o sea, yo me provocaba abrazarte, y no tengo ni idea, en realidad no tengo mucha explicación racional, pero pienso tal cual como tú, que creo que hay almas que están destinadas a reencontrarse, ¿no? Y eso, y acá estamos, y feliz, gracias. Qué linda, gracias, gracias por tus palabras, porque la verdad es que son recíprocas, ¿no? Y bueno, y a mí me gusta mucho, y quería tenerte hoy aquí para que nos orientes, nos ayudes, y que le cuentes a la gente, cuando yo te pregunté, ay Silvia, ¿y vos qué hacés, a qué te dedicás? Y vos me dijiste, yo trabajo y ayudo a la gente a reforzar su amor propio, y el concepto de amor propio es muy grande, es hermoso trabajar el amor propio, porque involucra muchas cuestiones personales, de cómo nos vemos a nosotros mismos, pero de cómo queremos que nos perciben los demás. Entonces, qué importante es tener un amor propio fuerte, saludable, pero quiero que nos cuentes vos, ¿qué es para vos el amor propio? Y cómo es ese camino, cómo vas acompañando a la gente en el desarrollo de esta sensibilidad tan personal que tiene que ver con el camino de cada uno, ¿verdad? A ver, te cuento. Para mí el amor propio es básicamente la idea que tengo de mí, la valoración que tengo hacia mí mismo, ¿no? Y esto lo voy construyendo desde muy niña, ¿no? Desde mi historia, desde mis padres, desde el entorno, desde todo lo que me tocó vivir. Entonces, para mí, lo que yo hoy día creo y veo es que venimos de generaciones detrás nuestro que no ha estado desarrollado este concepto, ¿no? Que la mirada siempre ha estado puesta afuera. Siempre hemos estado buscando que alguien, algo, nos dé, nos rellene, nos complete. Entonces, es como que si viviéramos con un vacío, ¿no? Con una necesidad constante. Entonces, buscamos lo que sea, ¿no? Podemos llegar a buscar desde parejas hasta trabajo, hasta ropa, hasta remedios. No me importa. En realidad, lo que sea que me deja esa sensación de paz que no encuentro, ¿no? Entonces, para mí el amor propio es poder darte cuenta en algún momento que tú eres la creadora de todo en tu vida, ¿no? Tú estás creando todo. Entonces, bajo esta mirada carente, voy a tener situaciones en las cuales me voy a sentir carente. Pero darme cuenta que no es lo que está afuera, sino siempre soy yo poniendo como los parámetros de cómo quiero que la gente me trate. Entonces, para mí esa es la parte como que se nos hace más difícil, ¿no? Darnos cuenta que nosotros mismos ponemos los lineamientos de forma inconsciente y así es todo lo que llega a mí, ¿no? Claro, me encanta esto que traes porque, mirá, hay una actriz argentina que tiene una frase de cabecera que viene justo para esto, que dice, como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Entonces, esto que decís, ¿no? También es como la autopercepción y cómo a veces tenemos que poner límites, porque muchas veces la mirada externa, ¿no? Esos prejuicios, esa opinión del otro, nos condicionan la vida. Y a veces va en, ¿cómo decir? En detrimento de nuestra autoestima. Nos quitan esas seguridades que nos permiten desarrollar nuestros potenciales, ¿no? Entonces, creo que trabajar el amor propio y entender que el amor propio es un trabajo personal es muy importante, porque si no, con todas las influencias externas, con la mirada del otro, que no siempre es buena, a veces sí, a veces no, si uno no tiene un amor propio robusto, por ahí no llegás a concretar tus, no sé, tus desafíos en la vida o lo que te gustaría hacer, ¿no? Exacto, exacto. Lo que pasa que, a ver, para mí son como dos personas que conviven dentro de cada uno de nosotros. Uno es nuestra esencia, el ser espiritual, ¿no? Del que para mí, de donde venimos, y al que nos vamos a ir. Y el otro es este personaje, esta persona, esta personalidad desarrollada desde muy niños, para poder estar acá, ¿no? Que es el ego, ¿no? Que le tenemos un poquito como de, de así como de miedo, de recero, pero en realidad el ego es nuestro amigo. O sea, sin el ego no estaríamos hoy día acá. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces yo creo que soy ese ego. Entonces, porque ese ego se maneja de una manera, tiene una forma de reaccionar, de pensar, de presentarse, de moverse. Entonces, yo la memoria que tengo es de ese ego. Yo no tengo memoria a veces de mi esencia. Y el camino para mí es regresar a mi esencia, es regresar a conectar con ese ser espiritual que está dentro de mi cuerpo y es el que le ha dado vida a todo, ¿no? Porque todo va, como que todo confabulara para que tú regresaras a vivir desde esa esencia, ¿me entiendes? Es una cosa así, ¿no? Es como que llevo haciendo algo, me convierto en lo que sea y el camino me va a llevar a dejar ese lo que sea para regresar a lo que siempre fui. Y desde ahí es una maravilla el camino, ¿no? Claro. Es como que uno tiene un retorno, un retorno, como decís, a la esencia, a la base, a lo que es. Yo, no sé, siempre pienso que podemos cambiar algunas cosas en nuestra vida, por supuesto, pero la esencia, eso que nutre a nuestra alma, creo que viene con nosotros de vida en vida. Yo creo en las vidas pasadas, ¿eh? Y yo siempre digo, bueno, el alma es una y nosotros le vamos cambiando el vestido en las distintas vidas que vamos pasando. Pero siento que en algún punto esa alma, cuando despierta, nos trae estas memorias, en algún punto del pasado, ¿no? Que van a formar esa alma nuestra, íntegra, eterna, que está dentro, y que probablemente, esto que voy a decir, bueno, nos transformamos en un personaje, en un trabajo, en la familia, con las amistades, pero hay un punto que queremos de retorno a lo básico, ¿no? Para la búsqueda de la felicidad, entiendo. Y Silvia, vos, ¿qué le ofrecés a la gente? ¿Qué herramientas pones en el universo para aquellas personas que por ahí no tengan la oportunidad de haber tenido un entorno que los aliente, que, ¿no? Que, porque no todo es un mundo color de rosas, y la vida nos va enfrentando con obstáculos, con situaciones que nos dan inseguridad, a veces podemos perdernos en el camino, pero después tratar de reencauzarnos. ¿Cómo es ese camino sinuoso para fortalecer el amor propio? A ver, mira, lo que yo hago, que es lo que me gusta y con lo que me siento cómoda, es hablar de mí, porque en realidad yo siempre digo, ¿yo de quién podía hablar sin vez de mí misma? Claro. Y de alguna manera la vida me ha llevado a eso, porque al comienzo yo era, ay, me sabía la teoría, explicaba la técnica maravillosa, hasta que poquito a poquito la vida me fue poniendo situaciones, que yo al comienzo dije, guau, ¿qué está pasando acá? O sea, como diciendo, esto no estaba dentro de lo que yo me imaginé, ¿no? Pero era como que en el fondo la vida me estaba diciendo, bueno, ¿no? Qué lindo que compartas, pero ahora conviértete tú en eso. O sea, ¿cómo sería Silvia viviendo desde esa teoría que comparte? Y para mí esos fueron los momentos más complicados de mi vida, cuando me vi confrontada a todos estos escenarios que dije, guau, ¿qué está pasando? Pero ahí es cuando realmente se da el cambio, ¿no? Real, ¿no? Cuando comienzas a trascender el miedo, cuando lo traspasas, cuando te das cuenta que detrás del miedo hay una gran oportunidad. Entonces, para mí lo que hago es eso, ¿no? Yo hablo desde mí y tengo una manera bastante, a mí me gusta hablar directamente, a mí no me gusta rodeo. Por eso cuando alguien me viene y me dice, oye, ayúdame con esto, mira, yo te voy a decir lo que, como a mí me hubiera gustado que me lo expliquen igual, porque prefiero que me lo digan, dime lo que estás viendo, porque a veces la persona que está al frente no está en mi problema, entonces puede ayudarme a mirarlo de una manera diferente, sin emociones. Entonces, eso es lo que yo hago. Entonces, a través de diferentes técnicas, ¿no? Técnicas hay muchas, ¿no? A través del perdón, a través de la respiración, a través del cuerpo, a través de... Mira, como te digo, hay muchas, muchas cartas, golpea, o sea, dependiendo del caso, pero yo acompaño a la persona que quiera de alguna manera salir de alguna situación, la voy llevando como de alguna manera de la mano, ¿no? Hasta que ella sola se vaya sintiendo más fuerte, ¿no? O sea, más fuerte de adentro, ¿no? Más conectada con ella misma y ya no necesite de la ayuda, porque para mí es importante también que no se genere dependencia, porque en estos caminos se puede generar dependencia, ¿no? Tanto la persona que viene a buscar ayuda, como el que está acá y cree que está ayudando, y yo me hago esa relación y me puedo pasar años con una persona. Entonces, yo creo que no. Yo creo que darle las herramientas, comienza a ponerlas en práctica, date cuenta cómo te sientes, y poco a poco vas a darte cuenta que ya no me necesitas. Y ese día es maravilloso, porque en realidad, ¡chao! O sea, ya vuela solo, ¿no? Mirá, me encanta porque primero es muy honesto de tu parte, y porque creo que eso es la clave, porque uno puede enseñar, como vos decís, lo llevo de la mano, ¿no? Primero gatea, después empieza a caminar de la mano, y en un momento hay que soltar, y la persona... Y tenemos que empezar a caminar solos, ¿no? Y si tenemos tropiezos, entender por qué lugar ya no hay que ir. A veces digo, ¿no? Los obstáculos que aparecen en la vida son referencias que estamos en el camino. Y me gusta esto también, que vos hables desde vos. A mí, durante mucho tiempo, me marcaron que, bueno, no se podía hablar desde uno, porque era ser siempre autorreferencial. Entonces decir, bueno, pero no es que quiero ser autorreferencial, pero a veces, para que otro entienda una situación, y para poder inspirar, hay que contar la experiencia personal. Y la experiencia es la de uno. Uno puede contar experiencia a otras personas. Entonces, cuando vos hablabas recién, ¿no? Esto de volver a la esencia, que hacemos un montón de cosas, ta, 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 pero llega un momento que por ahí el alma nos pide volver, y a mí me pasó, cuando después de 25 años estar en la vida corporativa, un día dije, pero el llamado de María Magdalena en mi vida es muy fuerte, ¿y yo cómo hago para volver a esto que siempre abracé, que fue la espiritualidad, durante mucho tiempo la religiosidad? Después me di cuenta que no entraba tanto ahí, que era más lo espiritual, el estudio, los textos. Y entonces, no es que desandé ese camino, porque ese camino me dio herramientas, pero volví al origen. Y dije, mirá, me despojo de todo, vuelvo a foja cero, María Magdalena, ayúdame, porque vos me llamaste, yo soy un soldado, y ahora, ¿qué? Y no faltaron los detractores. Y aparece el miedo. Entonces, me encanta esto que traes de decir, bueno, ¿sabés qué? Uno se tiene que transformar en eso que dice que es, o ese camino, ¿verdad? Claro, y ¿sabés qué pasa? Que le tenemos tanto miedo al miedo, en realidad, hacemos lo que sea por no conectar con el miedo. Mira, podemos llegar a vender nuestra alma a quien sea, con tal de no conectar con el miedo. Y lo más loco es que el miedo es como la lucecita que me va diciendo, ¿por dónde debo de ir? Entonces, el camino es, oye, anda donde está el miedo, siente el miedo, porque es un ratito, no es que te vas a quedar ahí y te vas a hundir, ¿no? En la más grande depresión. La depresión es justamente resistirme a eso que la vida me trae, ¿no? Entonces, cuando yo paso el miedo, digo, ¡guau! Es como el premio que la vida me da por haber sido valiente, ¿me entiendes? Claro. Estás valiente que miras el escenario que te doy. Pero necesitamos perder el miedo al miedo. Me encanta, me encanta esto de perder el miedo al miedo. Y esto que decís, a ver, no es para siempre. Hay que atreverse, hay que traspasar ese miedo. Requiere coraje, requiere valentía, por supuesto. Y me parece que es muy válido hacer el intento, porque la vida es corta en definitiva. Así es. Y nos vamos a quedar todo el tiempo pensando, ¡uy! Yo podría haber hecho y podría haber... Bueno, no nos quedemos ahí, ¿no? Creo que todo lo que vos traés, lo que compartimos, es una invitación a lustrar el bronce, como decía mi mamá, ¿no? A lustrarnos el bronce, a querernos, a abrazarnos, y a saber qué tenemos con qué. Que podemos. Y me encanta esto, ¿no? Nos vamos a quedar eternamente ahí en el miedo. O sea, el mío es como un monstruo, ¿no? Entonces, bueno, bueno, quita el monstruito, porque capaz que después pasás por ahí y no era tan grave. Y además a veces siento, ¿no?, que se necesitan pocas cosas para ser feliz. Para llegar a ese estado de bienestar, de plenitud, ¿no?, de gracia. No... Cuando yo tuve esos momentos así de temor, cuando dejé la vida profesional, todo ordenado, ¿no? Un sueldo a fin de mes, así así, dije, ¿y ahora de qué voy a vivir y cómo lo voy a hacer? Y bueno, también le puse cabeza. Dije, bueno, a ver, yo no voy a esperar que María Magdalena venga y me toque en la puerta para que salga a hablar de María Magdalena. Aventura, ¿hace algo? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Entonces yo aquí hice... Agarré, empecé a anotar, dije, bueno, me voy a sentar a escribir mi historia personal con María Magdalena. Después me encantaría hacer viajes iniciáticos, me gusté. Y empecé a ponerme a disposición de un bien superior. Y sí, tuve miedo. Sí, tuve miedo, pero no le di espacio. ¿Te juro? Yo creo que a mí me acompañó una fe más profunda como no la había tenido nunca antes. Y por eso cuando te conocí, cuando vos me dijiste, bueno, básicamente yo trabajo y ayudo a la gente con el amor propio, dije, ah, yo quiero escuchar a esta mujer. ¡Qué linda! Pero mira, mira, este... Yo estaba pensando justo ayer, ¿no? Yo decía, a ver, porque estaba conversando con una persona también que había venido acá por un tema, y yo le decía, siempre las personas nos muestran todos los aspectos de nosotros que hemos olvidado, que creemos que no son nuestros, por eso siempre estamos como mirando al otro, oye, mira qué mal actúa este, mira cómo le habla. Siempre son aspectos nuestros, lo que me parece a mí misma, ¿no? Lo necesito ver afuera. Entonces, algo que me parece importantísimo ahora que hablábamos, Ponte, y yo te hablo de ti, ¿no? Que yo te decía lo que yo siento cuando yo te conozco. Al final, yo pensaba, sí, Marisa, qué linda, Marisa... Claro, Marisa es linda, pero ¿por qué me mueve tanto a mí? ¿Por qué? Pero te lo digo sinceramente, me movió tu dulzura hasta el punto que las lágrimas se me salían. O sea, ya era... Entonces yo dije, ¿qué hay ahí, no? Y recién he podido darme cuenta que me estabas mostrando un aspecto mío que yo no reconocí, que yo de alguna manera me peleé en algún momento, que yo he sentido o asocié dulzura con vulnerabilidad y vulnerabilidad con peligro, porque de repente mostrarme vulnerable puede hacer que la gente me haga daño. ¿Quién sabe, no? Todas las historias que nos contamos. Pero te agradezco tanto eso, ¿no? Es porque siempre el otro te está dando las señales, ¿no? De cosas tuyas, ¿no? De heridas tuyas que has venido a sanar, ¿no? O sea, tantas heridas que tenemos, el abandono, el rechazo, la injusticia, ¿no? De alguna manera todos venimos con alguna herida por ahí metida y necesitamos de las vivencias para poder sanarlas y regresar, regresar cuando nos vayamos acá y se acabe el tiempo, ojalá diferentes, ¿no? Más completos para que la siguiente vez que vengamos ya sea diferente, ¿no? Uy, me encanta esto de la siguiente vez que vengamos. Pero es que es cierto, yo creo que estamos atravesando un periodo, ¿no? Que en algún aspecto es una revolución. Pero fíjate, ¿no? La palabra re-evolución. Estamos volviendo, estamos evolucionando nuevamente. Yo creo que hacia un nuevo ser humano. Hay un nuevo estadio. Hay verdaderamente una elevación de conciencia. Hoy todos estos temas, de todo esto que estamos hablando nosotras ahora acá, no se hablaba, no se hablaba del amor propio, de la autoestima, del ego, de la vulnerabilidad, de la energía femenina que es sutil y es amorosa, pero que no es débil. No se hablaba de eso, y mucho menos para las mujeres. Entonces hoy me parece que... Por supuesto. ¿No? Un volver a las bases, un volver a la esencia del ser humano. Pleno, ¿verdad? Entonces entender que hay que dar espacio a todo nuestro costado espiritual, intuitivo. Me encantó esto que dijiste. Bueno, no a todo el mundo le funciona lo mismo. Hay gente, por ejemplo, que no se conecta con las meditaciones. Así es. Bueno, yo tardo mucho. Yo me pongo a meditar y a mí me cuesta. A mí me cuesta el frenar los pensamientos y todo. Hay otras personas que les funciona muchísimo. Yo medito mientras leo. Yo cuando leo me evado. Me voy al libro. Me vuelvo al siglo I. Yo camino con María Magdalena, con Jesús me peleo con Pedro. Yo hago regresiones espontáneas a través de la lectura. Soy Juana de Arco. Cuando leo Juana de Arco, me... Leonor de Aquitania. O sea, es como lo que me funciona. A mí me hace un libro y me dice, mira, Marisa, vamos a trabajar tu amor propio. Bueno, dame algo para que lea. Porque yo necesito... Así. Pero bueno, hay distintas técnicas. Sí, claro. O sea, a mí también me pasa mucho con el tema de la meditación. Mucha gente me dice, no, no puedo meditar, no puedo calmar mi mente. Yo siempre le digo, no la calmes, déjala. en realidad, la mente, pues, no, eso de creer que voy a poner mi mente en blanco, eso es mentira. ¿Quién va a poder poner su mente en blanco? Pero es encontrar cualquier cosa que te sirva para poder conectar más con esto. Para mí, la clave está cuando me puedo conectar con mi corazón. Porque cuando yo conecto con mi corazón y le bajo un poquito acá la atención acá, la dejo, ¿no? Acá puede estar, no sé. Pero yo me conecto acá, ¿qué hago? Mi corazón se conecta con mi alma. Mi corazón es el camino a conectarme con mi alma. Y desde ahí puedo sentir quién soy. Puedo sentirme parte de algo mucho más grande. Puedo darme cuenta que cada cosa tiene humor. Puedo darme cuenta que no hay errores. Puedo darme cuenta que, que guau, hasta la persona que está en mi vida y que me hizo daño aparentemente, puede ser alguien que me está llevando a un lugar mejor. Entonces, eso, ¿cómo lo logras? Bueno, no sé, caminando, leyendo, escuchando música, estirándome, haciendo yoga, quién sabe. O sea, la forma que te funcione, ¿no? Pero eso. Ay, bueno, me encanta, es como muy inspirador todo lo que traes y todo lo que compartís. Y además son cosas en las que creo, ¿eh? Yo también, totalmente. Y Silvia, nos quedan pocos minutitos, pero yo quiero que le cuentes un poco a la gente. ¿Te pueden contactar? ¿Cómo llegan a ti? ¿Vos podés hacer sesiones virtuales, presenciales? Contanos un poquito de tu consulta, ¿cómo es? Sí, yo estoy en redes, en Instagram, Facebook, estoy en YouTube, y hago bastantes, trato a veces, a veces, no, no es que todos los días juego algo, pero trato de compartir siempre, sobre todo en historias, ¿no? información que a mí me resuena. Y lo que hago son sesiones y talleres. Presencial, tengo un grupo, porque a veces lo presencial, a veces cuando uno se mueve, no, no, no es tan conveniente, pero virtual, sí, estoy abriendo un grupo virtual los jueves, en las mañanas, y sesiones igual, también, o sea, sesiones, pero es esto, ¿no? Es lo que estamos haciendo hoy día contigo, ¿no? Básicamente, conversar, y compartirte, y hablarte desde mí, y ojalá que eso te pueda ayudar a ti, ¿no? O sea, más no, no puedo hacer, porque solamente te puedo contar lo que para mí me sirve, pero, pero te pido, y te propongo que tú lo pruebes en ti, ¿no? Para que no sea algo que tú me creas a mí, porque yo te puedo contar desde mi propia experiencia, pero lo que yo quiero es que la experiencia la tengas tú, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que hago. Bueno, me encanta, y espero que mucha gente, y no dudo que mucha gente se debe ver beneficiada, con, con tu acompañamiento, con tu guía, sobre todo, hacernos un espacio, porque el hecho de trabajar en nosotros, es darnos un espacio personal, que a veces no tenemos, por todas las interferencias que tenemos en nuestro día a día, que nos quitan el foco, ¿no? De pensar, bueno, de tomarnos un espacio, un tiempo personal e individual, que es tan necesario, ¿no? De tener nuestra vida, porque en definitiva es reforzarnos como personas, como seres humanos, si nosotros estamos en paz con nosotros mismos, estamos en paz con el entorno, y bueno, yo aliento a todos a que la contacten a Silvia, voy a poner las redes de Silvia al pie del programa, para que puedan contactarla, es una persona que yo les digo, que es un shock de energía, y de pensamientos positivos, que tanta falta nos hacen, y tan bien nos hacen, así que bueno, amiga, nos quedó corto el tiempo, porque la verdad que, bueno, es el espacio que tenemos, pero muy feliz con este encuentro, así que gracias, gracias de corazón. No, imagínate, Marisa, de verdad, gracias a ti, estoy súper, súper agradecida, y más bien, lo que quiero es poder invitarte, desde ya, a hacer una conversación con un mío, pero que tú nos cuentes sobre María Magdalena, que es tu tema, porque eso es lo que yo quiero que la gente conozca, y hablar de ella, en realidad, de esta mujer tan increíble. Cuando quieras. O sea que te comprometo. Súper comprometida, cuando quieras, de verdad que con toda felicidad, para mí siempre es una emoción, es un honor hablar de María Magdalena, así que encantadísima de la vida, cuando quieras. Así que bueno, cerramos, porque ya no tenemos más tiempo, le mandamos un beso a todos, gracias por acompañarnos, gracias a Mantra FM, como siempre, por darnos este espacio precioso, de María Magdalena, la bien amada, y bueno, un beso enorme, bendiciones, Shabbat Shalom para todos. Muchas gracias. Shabbat Shalom. Chau.